Tiburones de Fintuit, episodio 18 Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrería y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este décimo octavo episodio del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como enfermero inversor, y en este episodio número 18 viene a contarnos cómo crea riqueza Jesús de una vida ideal. En este episodio vamos a hablar con Jesús sobre algunos temas que nos llevan a conseguir mayores ingresos, como trabajar en el extranjero, también vamos a hablar de cómo utilizar tu dinero como una herramienta para crear la vida que quieres, y hablaremos sobre la cartera de inversión y los activos que componen la máquina de generar ingresos de Jesús. Pero antes, vamos con nuestra sección de las herramientas de tiburón. En esta sección, que llamamos las herramientas de tiburón, donde solemos recomendar algunas webs o algunos otros libros o podcasts que creo que son interesantes para aquellos que quieren seguir formándose o que pueden utilizar para invertir mejor, hoy traemos un libro que yo creo que es un libro que, quien no lo haya leído, os hará dar un salto en vuestra formación como inversor y analista de empresas. El libro en concreto es Warren Buffett y la interpretación de estados financieros, escrito por David Clark y Mary Buffett. Este libro trata básicamente del análisis de los estados contables. Analiza principalmente la cuenta de resultados, el balance de situación y el estado de flujo de efectivo, o el cash flow. En este análisis, yo creo que a mucha gente le puede parecer arduo, pero lo explica muy bien y explica cada parte de estos estados contables. Además, hace una interpretación de cómo Warren Buffett busca el mode o la ventaja competitiva de las empresas en cada uno de estos análisis. Yo sé que para mucha gente le puede resultar bastante arduo el entender la contabilidad de una empresa y estos estados. Pero este libro yo creo que lo hace bastante ameno. Vais a aprender mucho y lo podéis poner en práctica. ¿Cómo lo podéis poner en práctica? Pues, por ejemplo, cogiendo el 10K de una empresa o incluso metiéndolos en Ticker, Ticker.com, que es una web que saca los estados contables de la empresa que busquéis. Si tenéis la versión premium, mucho mejor, pero yo entiendo que es caro y que hay gente que no se lo puede permitir o no le saca tanto rendimiento. Pero con la versión libre, que tenéis hasta 5 años en empresas americanas, creo que podéis poner esto en práctica y empezar a aprender mucho. Vais aplicando los conocimientos que tenéis en este libro y comparándolo con los estados financieros de una empresa con la ayuda de Ticker, vais a ver un cambio bastante grande, una ayuda bastante grande sobre la investigación que hagáis sobre las empresas que estáis viendo para invertir. Así que quería traerlo aquí al podcast, hablar un poquito de él. Y bueno, este libro, Warren Buffett y la interpretación de estado financiero, yo creo que es totalmente recomendable. Muy práctico y no es un tocho de muchas páginas. O sea, que tiene ciento y pico páginas, muy ameno de leer y ya os digo, va a suponer un cambio bastante bueno. Así que espero que lo disfrutéis y ya me contaréis qué tal. Y por otro lado, deciros que seguimos estando, como siempre, en Twitter y en el correo de tiburones de fintuit arroba gmail.com por si queréis decirnos cualquier cosa. Como podéis ver en la descripción del episodio, de cada uno de los episodios del podcast, hacemos algunas preguntas y dejamos una encuesta por si queréis contestar cualquier cosa o interactuar con nosotros o que hagamos alguna o introduzcamos alguna pregunta o alguna sección en este podcast. Así que, sin más, vemos a Somar por encima de la walaleta que nos indica que se acerca a nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a Jesús, cuyo nick en Twitter es Una Vida Ideal. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de Fintuit. ¿Cómo estás, Jesús? Bueno, pues todo bien. Muchas gracias por la invitación y con muchas ganas de esta conversación. Nada, gracias a ti. La verdad es que, bueno, ya llevo mucho tiempo siguiéndote y creo que también mucha gente de la comunidad de Fintuit sigue bastante lo que haces, tus Twitter, todo. Entonces, en tu cabecera de Twitter podemos leer divulgador de educación financiera, investigador, PHD, eso no sé lo que es, largoplacista e inversor, hablo de educación financiera e inversión para todos los públicos y te podemos encontrar en tu web unavidaideal.com con más de 15.500 seguidores, ya rozando los 16.000. Bueno, pues cuéntanos un poquito dónde viene todo esto. Bueno, sí, bueno, lo primero, lo de PHD significa es de doctorando, de la persona que hace un doctorado, pues, vale. El nombre del título. Y sí, sí, pues un poquito una mezcla de todo, ¿no? Por una parte soy, yo hice teleco y estoy haciendo investigación en ese campo, pero me apasiona mucho la finanza personal, entonces, empecé a compartir, empecé la divulgación financiera y algo que realmente me apasiona y, bueno, lo comparto por internet, todo lo que puedo, todo lo que sé. Muy bien. Pues vamos con una ronda de preguntas, de pesca rápida, como decimos por aquí, para conocerte mejor, ¿vale? Te voy a preguntar, ¿quién es Jesús? Bueno, pues yo soy una persona muy curiosa, me gusta, me gusta aprender de muchos ámbitos, no solo del financiero, sino también, pues, por ejemplo, escucho un podcast de historia, leo mucho de muchos ámbitos, de psicología, de economía, de nutrición, de deporte y, ante todo, una persona curiosa que me gusta, disfruto mucho aprendiendo. Muy bien. También una persona que le gusta mucho el deporte y creo que es súper importante, que no solo hay que enfocarse en un ámbito en la vida, sino que hay que intentar mejorar en los diferentes ámbitos. Claro que sí. ¿Qué edad tienes? 27 años. ¿Dónde vives? Vivo al sur de Austria, en una ciudad de tamaño medio que se vive muy bien. ¿Cuál es tu trayectoria profesional? Pues hice teleco, hice la carrera, luego hice el máster, mientras hacía el máster también de tema de teleco, trabajaba en la Universidad de Málaga como investigador y al mismo tiempo, o sea, lo hice al mismo tiempo y luego ya di el salto al doctorado y ya con el doctorado fue cuando me vine a Austria. Muy bien. ¿Y cómo empezaste en el mundo de la inversión? Bueno, pues desde pequeño siempre tenía una mentalidad ahorradora, me preocupaba el dinero, veía que era útil y me parecía una tontería que la gente lo desperdiciase con lo que cuesta ganarlo. Eso también me viene un poco de la mentalidad de casa. Entonces, pues me informé durante muchos años ya cuando tenía este primer trabajo de investigador en la universidad, pues claro, lo típico de que vas acumulando dinero en el banco, ves cómo se muere de risa y dices, bueno, esto tiene que tener otra solución, se puede rentabilizar de alguna manera. Entonces, por ahí me empecé a informar, me empecé a informar y me encantaba el tema. O sea, yo ya tenía la parte, por así decirlo, de mentalidad con el dinero y ahorro bien de serie y empecé a aprender sobre el tema de la inversión, a quitarme todos los mitos que existen en torno a la inversión que nos dicen en la televisión de que si es solo para ricos, que si es un poco el estrés que todo pasa en un minuto, no es así, empecé a aprender y bueno, fui asesorando un poquito a mi padre con los planes de pensiones, lo típico y ya con el COVID llevaba ya mucho tiempo que sabía lo que quería invertir y con la caída del COVID fue un momento perfecto para empezar a invertir bastante fuerte en la bolsa. Sí, curioso, ¿no? Cuando, o sea, ahí es donde se forja un inversor, ¿no? Como en las caídas ver la oportunidad y no tener miedo para aumentar el nivel de inversión en esos momentos en los que todo está más barato, ¿no? Sí, exactamente. Yo siempre soy un poquito conservador de que no quiero dar un paso al falso todo el estudio al detalle antes de lanzarme que a veces no es bueno, a veces es bueno cometer errores, es bueno equivocarse, pero bueno, yo lo hice así y salió bastante bien, claro, cuando cayó la bolsa tanto y empezaba a invertir ahí bastante fuerte, pues bueno, ver buenos resultados a corto plazo que siempre motiva aunque, claro, eso no es sostenible a largo plazo, al final fue parte de la suerte. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar ya en harina, vamos a ir centrando este podcast, ¿no? Que el tema va a ser cómo conseguir una vida ideal, cómo rentabilizar ese dinero con tu experiencia, ¿no? Y me parece que un paso importante fue trabajar en el extranjero. Entonces, cuéntanos tu experiencia, qué tal estás allí, cómo llegaste a trabajar en Austria, en este caso, y bueno, creo que va a ser interesante tu experiencia. Sí, yo le doy muchísimo valor a esto de trabajar en el extranjero, a mí España me encanta, tiene lugares maravillosos, pero creo que especialmente cuando eres joven, cuando tienes 20, 30 años, es bastante interesante irse a trabajar en extranjero por la diferencia de salarios que hay, la diferencia de ingresos. En mi caso, pues me trajo fuera un doctorado, yo siempre quería ir a trabajar en extranjero, no sabía exactamente dónde, pero simplemente surgió la oportunidad de estar en el doctorado, bueno, estuve buscando, barajando diferentes opciones y Austria me convenció por alto nivel de vida, un salario medio bastante, bastante generoso y sobre todo experimentar diversas culturas, nuevas culturas. Yo creo que al final, pues bueno, si el mundo fuese un videojuego, irse al extranjero es como desbloquear nuevos niveles, desbloquear nuevos mundos. Yo veo la vida en ese sentido de que si te quedas solo en un país, pues quizás te estás perdiendo, te estás perdiendo bastante que la vida te puede ofrecer. Entonces, yo creo que si eres una persona joven y tienes la oportunidad de irte al extranjero, tanto por desarrollo personal como desde un punto de vista económico, es una gran moción. Sobre todo, si tienes, bueno, tanto si tienes trabajo cualificado en el extranjero, por ejemplo, si eres de España o de Hispanoamérica, en el extranjero, en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Suecia, te van a pagar muchísimo más. Y si eres trabajador poco cualificado, pues bueno, en estos países, en España y en Hispanoamérica no estás bien pagado y en otros países como los que mencionaba Alemania, sí puedes acceder a buenos salarios e ir ascendiendo e ir escalando un poquito más en salario. En España como que la clase media, la que no tiene alta cualificación, está un poco estancada. Sí, ahora mismo, sí, sí, perdona. No, Sí, vamos a meternos un poquito en ese desnudo financiero que a veces, bueno, que nos gusta mucho la comunidad, ¿no? O sea, lo que estás haciendo tú en comparación a España, ¿vale? Lo que haces en Austria en comparación a España, ¿qué diferencia de salario podría haber? Sí, bueno, precisamente puse un tuit de esto el otro día. En España, en temas de investigación, bueno, los que estén lo sabrán bien, no hay mucha financiación, lo que hay son becas FPI y FPU, los que tienen suerte de conseguirlas cobran unos 1.100, 1.500 euros, suele ser el rango, dependiendo del año en el que estés, y bueno, hay muchos que ni cobran haciendo doctorado. y en Austria el salario por convenio son 45.000 brutos al año, que al final se queda en treinta y pico mil netos. Está bastante bien, sí. Es una diferencia enorme y la verdad que conviene mucho, es importante. ¿El estilo de vida y el nivel de vida comparado con España, es decir, comida, vivienda, transporte, ocio, todo esto, ¿cómo está? Sí, a ver, en España como la vivienda está tan cara en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, al final renta, porque, por ejemplo, yo estoy pagando ahora bastante menos de lo que pagaría en España por la vivienda que tengo. En una ciudad, en una ciudad media grande. La comida sí que está un poquito más cara, los restaurantes, las aficiones que puedas tener, pues sí puede ser un poquito más caras, pero claro, cuando el salario es bastante más del doble y la vivienda es un poquito menos, pues sale a cuenta. Al final, al final yo tengo más o menos los mismos gastos que tendría en España y un salario de dos veces y medio de lo que podría tener en España, entonces, pues renta, renta muchísimo. ¿Qué pagas por una vivienda? ¿Estás en alquiler? ¿Un piso compartido? Sí, estoy en alquiler viviendo solo, no es Viena, no es la capital que ahí está un poquito más cara, pero yo pago 450 euros de alquiler en un piso para una persona que me gusta, sobre todo me importa mucho la localización y bien, súper bien. Por este mismo piso en Málaga que me la conozco bien, pues ya serían 700, 800 euros. Es una diferencia casi del doble. ¿Cuáles son tus previsiones? ¿Quedarte a futuro en Austria o empezar allí a trabajar o venirte para acá? Yo estoy acabando ahora mismo el doctorado, entonces, en unos meses ya nada me atará a Austria, por así decirlo, y tengo libertad para moverme porque ahora me estoy dedicando 100%, bueno, cuando acabe el doctorado estaré 100% dedicado al proyecto de una vida ideal y eso puedo trabajar de donde quiera. Entonces, pues tendré libertad geográfica. En principio, pues iré a España durante una semana y luego ya daré el salto a otros sitios, no sé. Todavía no lo tengo decidido, pero bueno, siempre está ahí Bali, está el sudeste asiático que me llama mucho la atención y posiblemente acabe por ahí. Pero bueno, ya nos lo contarás, ya nos lo contarás. Muy bien. Pues pasamos, si quieres, al tema de cómo usar el dinero como una herramienta para crear esa vida que quieres, esa vida ideal. Sí, pues yo creo que el primer paso sería capitalizarse, ¿no? Es lo que hay que entender que estamos en un sistema capitalista, fuertemente intervenido, pero bueno, un sistema capitalista en el que si uno quiere vivir bien, uno tiene que adaptarse un poquito al mercado. Por eso, lo hablaba también el otro día, lo primero, tú tienes que adquirir habilidades que sean demandadas por el mercado, que sean demandadas y que el valor percibido sea alto. Sí. Siempre hay casos, no salen casos en periódicos, en la tele, de gente que tiene varios másteres, tiene una carrera, tiene varios másteres, un doctorado, pero no tienen trabajo, quizás porque está en un campo en el que no hay demanda por esos títulos, no hay demanda por ese conocimiento. Entonces, pues sintiéndolo mucho, porque esta persona seguro que ha trabajado mucho, pero si el mercado no lo demanda, pues nadie te va a pagar por ello, entonces creo que lo primero es eso, es tener unas habilidades que te demande el mercado para poder acceder a altos salarios. Luego, una vez tengas eso, hay que vivir por debajo de tus posibilidades, no tiene más, para poder generar un ahorro, luego puedes crear un fondo de emergencia que te cubra la espalda en caso de imprevistos y ya pues toca invertir y ser paciente a largo plazo, no queda otra, yo creo que esa es la manera de capitalizarse, así es como funciona el mundo si uno quiere acumular riqueza. A mí me parece muy interesante la reflexión que has hecho sobre buscar o estudiar o prepararte en algo que realmente tenga aplicabilidad y que sea empleable, ¿no? Empleable o que tenga, para quien busca un salario o quiere empezar a trabajar o sea, o tenga utilidad para hacer una empresa, ¿no? Porque lo que tú dices, tenemos muchos másteres, muchos títulos y tal, pero luego realmente no hay aplicación, ¿no? Igual que muchos cursos que se dan, a lo mejor en esto me meto en un frego, pero me da igual, muchos cursos que se dan para parados y tal, no hace más que justificar un salario que es de la persona que va a dar ese curso, ¿no? Y le estás haciendo a la gente perder el tiempo y, bueno, y lo que es peor, ¿no? La posibilidad de encontrar realmente un trabajo, ¿no? En esto, Domingo Soriano, que mucha gente lo conocerá, ¿no? Él dice que se sobresubencionan muchas carreras universitarias, ¿no? Por ejemplo, muchas carreras que realmente no tienen casi salida laboral, pues si alguien las quiere estudiar se debería pagar de su dinero, ¿no? Porque estamos pagando una burrada en carreras que no llevan a ningún sitio, ¿no? Y luego la gente dice, no encuentro trabajo de lo mío, pero si es que realmente o eres el mejor en eso o es difícil que te contraten, ¿no? Porque, bueno, hay sectores donde, pues, sanidad haga, todo el tema de alimentación, todo el tema de transporte, todo eso, pues, es necesario y la gente no sabe ya vivir sin eso y en muchos casos si no vives con eso te mueren, ¿no? Pero en otros casos, bueno, pues, son prescindibles, ¿no? Entonces, estoy muy de acuerdo con eso. Exacto, sí, sí. Está muy bien que te guste, yo que sé, la literatura china, pero si no hay literatura china, demanda de literatura china en España, pues, va a ser difícil. Bueno, puede ser mejor, si eres de los mejores, pues, sí tendrás cierta demanda, ¿no? Pero, pero es lo que dices, al final, es mejor irte a un sector que tenga más empleabilidad, sí. Sí. Bueno, pues, recapitulando, como bien dices, capitalizarte, evidentemente, capitalizarte y luego utilizar ese dinero para crear esa vida, ¿no? Esa vida ideal. Lo que pasa es que muchas veces lleva mucho tiempo, ¿no? O te ganas mucho, mucho dinero al principio o es una carrera muy de fondo. Sí, sí, es una carrera de fondo, por eso no hay que enfocarse en la meta, ¿no? No hay que, lo típico de la independencia financiera, yo no lo veo como un todo, todo o nada. Yo creo mucho en la mejora continua, en ser, pues, lo típico de un 1% mejor cada día y, y sí, pues, un mes, a lo mejor te informa más sobre nutrición y optimiza un poquito más tu dieta, aprende a comprar mejor, dices, anda, mira, este producto, pues, no era bueno para mí, yo pensaba que sí y aprende a comprar mejor. O tomé, por ejemplo, intenta mejorar el tema del deporte, ¿no? Pues, no te convence el deporte que estás haciendo, pues, te mira gimnasio, te mira otro, otro tipo de actividades que te convenzan y poco a poco, pues, vas dando esos pasitos hacia tu vida ideal, ¿no? Que es lo que, que es lo que yo digo y, y eso, no se trata de hacer grandes cambios revolucionarios de un día para otro porque eso no suele durar, sino poco a poco ir entendiendo, ir adquiriendo una mentalidad adecuada, ir entendiendo que, por ejemplo, qué gastos analizas, qué gastos te hacen feliz, te aportan mucha satisfacción y cuáles no, porque muchos gastos los hacemos por pura inercia, no nos damos cuenta, los tenemos heredados, pues, de nuestros padres, de nuestros amigos, nos influencian y a lo mejor, yo qué sé, gastar dinero en ropa no te hace feliz, tú, pues, teniendo un pequeño armario minimalista, con eso estás a gusto y no te hace falta nada más, pero a lo mejor te conviene mucho gastar dinero, no sé, en deporte, en equipamiento deportivo para irte a hacer esquí o hacerte, o ir a hacer escalada, eso te llena mucho y te hace muy feliz, pues, gasta ahí, ¿no? es eso, ir adaptando tus gastos poco a poco y construyendo esa vida ideal, esa vida que a ti te llena poco a poco, sobre todo, requiere mucha reflexión, mucho pensar si lo que estás gastando realmente merece la pena o podría gastarlo de otra manera o podría invertirlo, sí. Sí, es darte cuenta cuál es el estilo de vida que quieres llevar, ¿no? Yo en mi caso, ¿no? Y lo que es este podcast, ¿no? Es el estilo de vida financiero, es decir, control de finanzas, yo tengo muy interiorizado el ahorro, la inversión y es una cosa que me gusta y, bueno, para mí ahorrar es relativamente sencillo porque ya tengo interiorizado todos los tips típicos que sé que funcionan y sé controlarme, ¿no? Pero al final es llevar estilos de vida, ¿no? También el tema del deporte, si tú tienes el hábito de todos los días ir al gimnasio a una hora o cada cuatro días a la semana y de cuidar tu alimentación, al final es un estilo de vida. Es como la gente que se pone a dieta, pierde ocho kilos y pasados tres meses vuelve a tener los mismos ocho kilos. Es que no se trata de darte esos atracones de dieta restrictiva, sino hacer un estilo de vida saludable que te lleve a mantenerte sano, ¿no? y en un peso normal. Entonces yo creo que esos estilos de vida deben de estar en todos esos campos, ¿no? Financiero, ejercicio, dieta y luego darte tus caprichos. Y también te hablo, ya que este es un podcast económico, lo mismo digo, tus caprichos que sean cosas que de verdad tú valores. Como tú dices, si yo me gusta el esquí no voy a estar gastándome el dinero en ropa, en perfumes, en maquillaje, no sé, cada uno en sus vicios que puedas llegar a tener, ¿no? Gastar mucho dinero en cosas de calidad en cosas que te llenan, ¿no? En actividades que te llenan y bueno, muy bien traído ese tema. Sí, y también me gusta mucho el concepto de experimentación con los gastos. Hay actividades que, no sé, yo creo que hay que descubrirlas, ¿no? Hay que, a veces, aunque no te convenza mucho un plan que te propone un amigo porque no sabes si te va a gustar, yo creo que hay que lanzarse, hay que probar cosas nuevas y experimentando es como va, por así decirlo, optimizando tus gastos. Sí. O a lo mejor un día en el supermercado te da por comprar las cosas de marca, ¿no? De marca que no te compras nunca y ves que, bueno, pues ves que algunas sí merecen la pena, otras ves que, pues realmente no hay diferencia con lo que tú comprabas antes o actividades, nuevos deportes que practicar, nuevas aficiones. Sí. Yo creo que la vida pasa mucho por ese proceso de experimentar nuevos gastos y yo creo que ahí sí es interesante o darte esos pequeños caprichos, esas pequeñas oportunidades, oye, si te gusta, pues ya gastarás en ello en el futuro y si no te gusta, pues ya sabes que no merece la pena gastar en ello, no te merece la pena. Estoy totalmente de acuerdo, hay que experimentar y aprender sobre esa experiencia, ¿no? Y, ¿darías algún otro tip más sobre ahorro o sobre cómo utilizar ese dinero para invertir? Bueno, sí, diría que no hay que jugar a juegos de estatus social, eso me parece y me ha parecido siempre súper absurdo, quizás un poco me viene un poco de casa, ¿no? Pero nunca, es que nunca he entendido esos juegos de comprar para impresionar a los demás, de, no sé, al final yo creo que tiene muchísimo más impacto cuando tú tratas a los demás, pues la amabilidad que escuches para entender y no para responder o que mira a los ojos mientras está hablando con una persona que que te vean con ropa cara, con un reloj caro, saliendo de un BMW, es que eso realmente a la gente le da igual, bueno, y realmente a la gente que le impresiona eso, que le impresiona tus posesiones materiales, yo creo que son gente que no merece la pena, o sea, son gente que yo, por ejemplo, no la quiero en mi vida. Entonces, pues principalmente eso, que se cometen muchos errores por juego de estatus social, de ir a la última, el último móvil, el último, pero realmente te hace falta, o sea, el último móvil, si tú lo utilizas mucho el móvil y de verdad las características te aportan algo, vale, pero si te compras yo ese el último iPhone porque es la moda, porque lleva la manzanita, pues no sé, quizás no es el gasto más óptimo y podría utilizar ese dinero en comprar tu libertad, ¿no? Sí, sí, yo también pienso igual, ¿no? Y pasa no solamente ya en lo material, sino en muchas otras facetas, ¿no? Desde gente que lleva a los niños al colegio caro por aparentar que los lleva al colegio caro en ropa, coches, restaurantes, no sé, todo ese halo, ¿no? De querer aparentar, entonces me parece que sí, que en estatus la gente gasta más de lo que en muchos casos se debería, sí, totalmente de acuerdo. ¿Algún otro más? Bueno, no, sobre todo el tema de la mentalidad, al final, la inversión y las finanzas personales no son números vacíos, aunque luego aquí se pueden hacer estas series de inversión que son muy interesantes, se puede dar ver tips como ahorrar mejor, ¿no? Consejos para ahorrar mejor, al final esto es más psicología que números, no es más psicología que economía. Sí. Entonces, la gente se conozca a sí misma, conozca, por ejemplo, está el concepto psicológico de coping mechanism, que es como, por ejemplo, las compras impulsivas, ¿no? Estás triste y sin tú darte cuenta pues ya estás ojeando en Amazon alguna tontería que comprarte o algo de ropa para lidiar con esa tristeza porque, yo que sé, alguien te ha mirado mal en el trabajo o no te ha sentado mal y te ha sentado mal o, no sé, te han dejado y estás triste y en vez de lidiar con ello de una manera emocional, de conocerte a ti mismo, lidias, pues, bueno, me compro cualquier tontería o hago algún gasto grande y así se me pasa. Si estoy distraído, tengo el chute de dopamina y, claro, entonces, conocerte a ti mismo desde un punto de vista psicológico creo que es muy importante y no utilizar el dinero para lidiar con emociones, que eso también ocurre mucho. Sí, mejor, vete al gimnasio o queda echar una cerveza con un amigo y te va a salir mejor y vas a volver de otra forma, exactamente, en vez de irte de compras o, sí. Muy bien, vamos a hablar ahora de la labor divulgativa que estás creando con la web unavidaideal.com. ¿Qué ofreces en tu web? Bueno, esto empezó, este proyecto empezó un poco sin una dirección clara, o sea, yo no tenía claro que este proyecto, o sea, no lo hice desde un punto de vista empresarial, por así decirlo, ni desde un punto de vista de un negocio. Un poco, empecé por simplemente compartiendo contenido que a mí me parecía muy útil y que otros podían beneficiarse de su lectura. Entonces, básicamente, en una vida ideal lo que tengo son recursos para, en forma de artículos, para aprender sobre finanzas personales. Hay desde análisis más técnicos sobre plataformas de inversión, como artículos que tratan más la psicología del dinero, que al final, como he dicho antes, me parece la parte más importante y la que más gente falla en el tema de cuidar sus finanzas personales y su inversión. Entonces, pues eso, sobre todo, muchos artículos de ese estilo. Muy bien. ¿Lo estás monetizando? ¿Lo quieres monetizar? ¿Cómo va eso? Sí, tengo algunas colaboraciones con empresas, con plataformas de inversión, también algunos patrocinios, aunque, bueno, no es el punto fuerte, no es algo que me preocupe tampoco y, ya te digo, es más un poco de divulgación más que de una web para hacer dinero. Vale. Y, bueno, también tienes las redes sociales en Twitter, como bien hemos dicho, ¿estás en alguna otra red más? Pues no, básicamente, Twitter es el foco principal, que es una red social que me encanta, aunque últimamente, en los últimos meses, no va muy bien, parece que se está pagando un poquito, pero sí, Twitter me parece, me parece la caña, me parece la mejor red social por toda la información súper útil que pueda encontrar. Es cierto que hay que filtrar porque se cuelan a veces información, pues no, no, no es demasiado relevante, pero sí, sí, Twitter y me parece que es la red social clave en este siglo. Sí, a mí también me gusta mucho, vamos, por eso, de esa red social no hace este podcast también, ¿no? de tiburones de Fintuit y me parece que también hay mucha gente que expone mucho valor y otra, bueno, como en todo, hay gente que, bueno, está aprendiendo, intenta tal y luego hay trolls, ¿no? Como en cualquier comunidad de vecinos, ¿no? Es una comunidad muy grande y es así, ¿no? Pero bueno, me parece que, bueno, se compensa todo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de en qué inviertes y qué estrategia de inversión tiene Jesús. Cuéntanos un poquito. Sí, pues yo invierto en crowdlending, en fondo indexado y en bitcoin. Vale, vamos a, dime, sí, por ese orden, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues cuéntanos, en crowdlending, ¿en qué plataformas, qué proyectos? Para quien no sepa lo que es esto, explicándolo un poquito. Sí, el crowdlending básicamente es préstamo entre particulares, una persona, o sea, intervienen cuatro actores, por así decirlo. Está primero la persona que pide el crédito, esa persona le pide el crédito a una entidad crediticia, esa entidad crediticia pone el préstamo a la venta en una plataforma de crowdlending y luego el cuarto actor sería el inversor, tú como inversor particular, que puede comprar, por así decirlo, participaciones en ese, en ese préstamo. Le presta, pues le presta 10 euros y te devolverá 10 o 10 euros más el interés correspondiente. Yo invierto en Mintos, que me parece, bueno, creo que poco se puede decir en contra de que es la mejor plataforma de crowdlending, tanto por volumen como por los mejores originadores que están ahí. Mintos, ¿no? Mintos, sí. Vale, lo dejamos en la descripción del podcast por si alguien lo quiere, en la descripción del episodio. Al final, en el crowdlending es muy importante el volumen. Muchas plataformas, bueno, muchas, algunas plataformas de crowdlending han acabado bastante mal, no porque fueran fraudulentas, sino por un tema de volumen, un tema de volumen de préstamos no tenían suficiente y al final, pues, no acabó, acabaron cerrando por eso. Me parece, el crowdlending me parece interesante porque está descorrelado de la bolsa, no sigue, no sigue lo mismo, lo mismo, la misma rentabilidad que la bolsa. No obstante, no es algo donde yo recomendaría, bueno, no, no recomendaría, ¿no? Pero yo no pongo la mayor parte de mi patrimonio, me parece una inversión ideal, pues, para poner eso, un 5, un 10% de tu patrimonio y tenerlo descorrelado de la bolsa, pero no mucho más. Vale, un 5%, 10% en crowdlending, ¿no? Sí. Vale, ¿y qué son? ¿Proyectos? ¿Personas particulares? ¿Tú no conoces esas personas? ¿Cómo funciona eso? Sí, son, bueno, tú puedes filtrar por diferentes originadores, diferentes tipos de préstamos, pues, préstamos particulares, préstamos para comprarse un coche, préstamos para factoraje y cosas de diferentes tipos y tú, pues, eso filtras tanto por país, por originador, por tipo de préstamo y ahí ya tú te haces tu cartera de inversión, ¿no? Pues, por ejemplo, interesa que sea muy diversificado, ¿no? Sí. Por ejemplo, que no lo tengas todo en el mismo tipo de originador, ¿no? Lo interesante de esta plataforma de Mintos, bueno, ahora la han cambiado, ahora son, el mínimo, creo que son 50 euros, pero antes podía invertir entre 10 euros por préstamo, entonces podía invertir, no sé, si tenía mil, si invertía mil euros, pues, invertía en 100 préstamos diferentes. Sí. De alguna manera, pues, estaban bastante diversificados, Si filtras por diferentes originadores, diferentes países, sé que se te queda una cartera bastante diversificada. ¿Y qué interés te da? Bueno, depende del interés también lo puedes filtrar, ¿no? Más arriesgado, menos arriesgado. Yo personalmente optaba por una inversión más conservadora, no quería perder dinero, entonces, tuve en torno al 9%. ¿Qué pasa? Que, claro, todo, el 9% del rentabilidad está muy bien, pero eso no cae del cielo, eso tiene un riesgo asociado. Sí. El riesgo, pues, lo hemos visto muy bien con la invasión de Rusia a Ucrania, que ha creado que algunos originadores rusos han dejado de pagar. O sea, más que dejar de pagar es que se han interrumpido los pagos por el tema este de la Unión Europea y Rusia, que no se, no hay mucho mucha comunicación y por ahí se ha perdido dinero. Entonces, la rentabilidad, pues, de un 9% ha bajado al 7% por esa pérdida. Claro, por la diversificación, esa gente no paga y eso disminuye la rentabilidad. Vale. Exactamente. Muy bien. Vale, muy interesante. ¿Tú lo recomiendas? ¿Tú lo recomiendas? ¿Estás teniendo buena experiencia? Sí. A mí, antes iba mejor, antes mi auto estaba muy bien porque no iba un poco por libre. Ahora han querido entrar en el tema de la regulación europea y como cada regulación de los políticos, pues, empeora las condiciones para los usuarios. Entonces, ahora al estar regulado, pues, es un poquito peor, es menos rentable, tiene más líos por el tema de la fiscalidad y tal. Entonces, bueno, no es una inversión principal, pero si ya está invirtiendo en vehículos de inversión principales como la de la Bolsa, Naciones, Fondo y tal, y te lo quieres mirar por un poco por diversificar tu cartera de inversión, yo creo que es interesante, es interesante. Pero, como hemos dicho, para un pequeño porcentaje de tu cartera. Muy bien. Yo no sé qué políticos elegimos, no damos una, cada vez vamos a peor, cada vez más regulación, todo más complicado, las inversiones se van, cada vez que se hacen se cambian la regla del juego, esto yo no sé a dónde vamos a llegar, sobre todo aquí en Europa, guayatela. Sí, bueno, yo creo que no es una cosa de los políticos que elegimos, cualquier político tiene ganas de poder y tiene ganas de aumentar el peso del Estado a base de regulaciones y a base de más impuestos. Sí, sí, cualquier político quiere poder. bueno, bueno, pues desde aquí le dejamos que nos dejen un poco, que aprieten, que dejen un poco más holguera la soga que tenemos al cuello en impuestos, porque vamos, es tremendo, no se puede hacer nada, es una barbaridad. Vale, pues pasamos de Crowlending y vamos a hablar de fondos indexados, en qué fondos, digo, bueno, fondos indexados imagino que tendrás indexados, ¿no? Sí, sí. Hablando de los fondos en los que inviertes, sí. Pues yo busco una diversificación global, entonces invierto en diferentes, en las diferentes regiones que componen el mundo, pues está Europa, está Estados Unidos, Japón, Pacífico, sin Japón. También tengo un fondo que, un fondo indexado que se llama Small Caps, que son las compañías de pequeña capitalización que complementa bastante bien a los fondos regionales y, y sí, pues eso, busco una diversificación global que se puede también invertir en el MSCI ¿SMCI World? World, pero, pero tiene más comisiones, entonces, yo aquí, invirtiendo en cada fondo, en cada región por separado, sí que rasco un poquito más de comisiones más bajas. Creo que la media me sale 0,16, por ciento, si no recuerdo mal. No está nada mal. Sí, la verdad que está muy bien. Bueno, si invirtiese por ETF sería más barato todavía, pero por un tema fiscal no lo hago. Sí, por el tema luego de los traspasos, imagino, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí los fondos ingresados, pues me parece una estrategia de inversión adecuada para la inmensa mayoría de personas, pues son muy adaptables a tu situación. En mi caso, no tengo bonos, pero bueno, quien quisiese hacer una cartera más conservadora, pues podría meter bonos, que pueda ser incluso bonos de empresa, ¿no? En el caso de que no se quisiese comprar bonos del Estado, que sería bastante razonable, pues se puede invertir en bonos de empresa y hacer la cartera mucho más conservadora. ¿Y a través de qué broker y qué gestora tienen los fondos? Sí, en mi caso es MyInvestor, que la verdad fue una gran noticia lo que están ofreciendo en España, porque yo creo que han revolucionado un poquito el tema de los fondos ingresados. Yo me gusta invertir por mi cuenta por el tema de comisiones, también están los famosos RoboAdvisor, que te facilita mucho esa gestión. En mi caso, yo recomiendo hacerlo uno mismo, si uno tiene un poquito de conocimiento y sabe manejar una hoja de Excel, yo creo que no es difícil invertir en fondos ingresados por tu cuenta, aunque la labor de los RoboAdvisor como Indexa Capital, por ejemplo, es muy valiosa, ¿no? Y están ayudando a invertir a mucha gente que lo mismo no se atreve, pero si se le hace en la operación un RoboAdvisor, sí se atreve. Sí. Entonces, bueno, pero sí, en mi caso, invierto por mi cuenta y utilizo fondos Vanguard, que me parece los que tienen más calidad, mayor recorrido, aunque nada en contra, por ejemplo, de BlackRock, que tienen los iShares, que también está muy bien y tienen comisiones incluso un poquito más bajos. Así que cualquiera de esos dos, de esas dos gestoras me parece que lo está haciendo muy, muy bien. Luego también está Mundi, pero Mundi suele tener comisiones un poquito más altas. Entonces, pues... Vale, muy bien, y lo haces todo a través de MyInvestor. Sí. Vale, perfecto. ¿Y qué tal? ¿Buena rentabilidad? ¿Cómo lo llevas? Sí, muy bien. A ver, yo, como dije, empecé bastante, bastante fuerte cuando cayó el COVID, entonces ahí me dio una rentabilidad inicial muy alta, pero bueno, yo a sabiendas de que eso era algo totalmente excepcional, no era algo que se fuese a repetir. Sí. Entonces, durante estos años lo que ha hecho un poquito la regresión a la media y la rentabilidad ya se me ha... se está normalizando en los números más normalitos, aunque sigue siendo una rentabilidad bastante positiva. No obstante, pues yo sé que esto es una carrera a largo plazo, sé que, no sé, por ejemplo, este 2022 fue muy malo en bolsa y pueden venir más años malos. Ya te digo, no tengo intención de sacar el dinero, esto es a largo plazo y a seguir invertido. Pero muy bien, la experiencia está siendo muy buena y claro, es lo que tiene, empezar. Quien empiece con rentabilidad es muy positiva, así es muy fácil seguir invertido, pero lo importante como inversor es también saber aguantar los malos momentos. En los malos momentos cuando los mercados se tiran planos mucho tiempo o hay grandes bajadas, cuando de verdad te conoces como inversor. Se pone a prueba el inversor, exactamente. Esos nervios de acero sí son tan de acero como uno se creía, ¿no? Exacto. Muy bien. ¿Qué cantidad tienes más o menos invertida en crew lending y en fondos? Bueno, pues se acerca ya a las seis cifras e incluso la supera por un poquito. También, también tengo, es que no lo he comentado antes, también tengo una pequeña porción de mi patrimonio en Bitcoin que me parece la mejor reserva de valor que jamás se ha creado por el ser humano. Luego se adoptará o no se adoptará, tendrá mayor o menor popularidad, pero las propiedades que tiene son, para mí sin duda son las mejores y eso que le tengo, yo le tengo mucha estima al oro, pero Bitcoin es mejor. Ya te digo, como propiedades tiene mejores propiedades que el oro como reserva de valor. Luego ya si se adoptará o no, eso no lo podemos saber, eso es tema del futuro y no tenemos aquí una bola de cristal. Pero sí que, sí que me parece importante tener al menos un poquito. Yo esto lo veo mucho como una apuesta simétrica que me gusta mucho hablar de este concepto en una vida ideal. Una apuesta simétrica donde tiene, aunque el concepto opuesto pues no casa mucho con inversión, pero bueno, es por verlo de la siguiente manera. Pues tiene un poquito que perder, pero tienes mucho que ganar. Entonces, yo creo que la vida, no solo en temas de inversión, no también, por ejemplo, cuando envías un email a un directivo de una empresa a la que quieras trabajar, también es una apuesta simétrica, porque el coste es muy bajo a enviar un email y la posible ganancia es muy alta. Entonces, que es que te puedan contratar una empresa que te guste mucho o ganar un contacto interesante. Entonces, con Bitcoin me parece un poco este tema, ¿no? No sabemos si se adoptará, ojalá se acabe adoptando, pero tener un poquito y si se acaba adoptando te puede solucionar bastante. O sea, ¿ves el Bitcoin mejor reserva de valor que el oro? Claro, desde un punto de vista de propiedades y de fundamentos, sí. Luego, en la práctica, pues mucha gente está utilizando el oro, el oro está muy extendido durante muchos siglos y el Bitcoin tiene un par de años, o sea, bueno, un par de años, tiene una década y una década y media de vida, justo. Sí, es que, medioda afirmación has hecho, Jesús. ¿Sabes? Claro, fíjate, Taleb, ¿no? Nací Nicolás Taleb decía que cuando algo funciona es por algo, ¿no? Que, por ejemplo, el oro, ¿no? Tantísimos años, como bien has dicho, siendo reserva de valor y, bueno, que su precio no ha dejado de aumentar, ¿no? No es en sí una inversión porque no da una rentabilidad como puede dar un, cualquier otro tipo de inversión como una acción o como, bueno, que puede repartirte dividendos o como un inmueble, ¿no? Pero el oro es una reserva de valor y ha sido reserva de valor desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces, bueno, compararlo, claro, con el Bitcoin, que Bitcoin tiene sus detractores y tiene gente que está muy a favor, ¿no? veo que tú estás muy a favor y, vamos, yo no, totalmente de acuerdo con cada uno de vuestros pensamientos sobre esto, ¿no? Pero, claro, decir que es una reserva de valor mayor que el oro, bueno, pues sí, la verdad es que tiene que tener muchos fundamentos para eso. Sí, bueno, lo que Talep decía también era algo del efecto Lindy, ¿no? de que si una cosa, si un libro, por ejemplo, o en este caso, el oro, ha resultado útil como reserva de valor durante 20 años o durante 2.000 años, significa que podemos esperar que dure otros 2.000 años. Sí, exactamente. Sí, a ver, yo lo que digo, a ver si se me va a malinterpretar, que por propiedades sí que Bitcoin parece que tiene, yo creo que se puede afirmar, tiene mejores propiedades que el oro. Ahora, que se adopte como reserva de valor, eso no es tan sencillo, el oro ya está muy asentado y es una reserva de valor fantástica y el Bitcoin, pues todavía necesita, necesita, pues eso, necesita tiempo, necesita maduración y necesita que la gente crea en él. O sea, al final puede tener unos fundamentos y unas propiedades perfectas, pero si la gente no confía en él, pues no se utiliza y no vale como reserva de valor, ¿no? Claro. ¿Tú crees que va a subir el precio del Bitcoin? ¿Hasta dónde puede llegar? Más o porque, bueno, si te gusta, estarás leyendo, estarás viendo, bueno, mucho más que yo, evidentemente. Sí. Sí, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves el precio? ¿Cuál es el futuro de ese Bitcoin? Bueno, yo no soy, no me gusta jugar a eso de adivinar precios futuros y creo que se acabará imponiendo porque las propiedades son muy buenas y vamos un poco, por mencionar también el libro del individuo soberano, ¿no? Vamos hacia esa cibereconomía que hablan tanto de que al final pues cada vez estamos más deslocalizados, no estamos en una jurisdicción, trabajando en una jurisdicción fija, sino que nos movemos, podemos tener clientes de Estados Unidos viviendo en España, podemos vivir en Bali y tener clientes de Dinamarca y al final en esa cibereconomía el tema del Bitcoin tiene mucho, mucho más sentido, ¿no? Y tiene, es muy fácil de utilizar que el oro, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, sí, por ahí yo creo que de cara al futuro tiene sentido que el Bitcoin se establezca más, se adopte más de forma global, pero claro, los estados van a hacer todo lo posible para impedirlo, ¿no? Algunas jurisdicciones intentarán, bueno, de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Como ya algunos políticos ya están diciendo el Bitcoin no es tan bueno y yo creo que en cuestión de cinco años pues tendremos a todos los políticos, especialmente algunos sectores más intervencionistas, ¿no? Hablando barbaridades del Bitcoin, ¿no? Sí, viene el euro digital y todo eso, o sea, pero precisamente quieren cargarse la criptomoneda, ¿por qué? Porque no la controlan ellos, o sea. Exactamente, exactamente, eso, exactamente, porque no la pueden controlar y yo creo que si tú ves a un político que se mete con el Bitcoin que dice que es muy malo, eso al final es un punto a favor del Bitcoin porque te está diciendo que ni el político puede controlarla con el poder que tiene. Cuando un político pues ya vimos lo que hicieron con el oro en Estados Unidos el siglo pasado, ¿no? Como lo expropiaron. Entonces, bueno, yo creo que sí tiene sentido en el futuro, pero yo no me atrevo a decir valores, no me atrevo a decir que fracasará, que será un éxito porque no tengo una bola de cristal, pero sí creo que tiene los fundamentos para hacerlo bien. Bueno, vamos a ver qué tal. Yo, personalmente, ojalá y que sí porque es una moneda descentralizada y ojalá eso, esto va a ir por barrios, ¿no? La alegría va a ir por barrios, por geografía y cada gobierno lo adoptará de una manera y bueno, aunque el grueso quiera cargárselo porque parece que es eso, se lo quieren cargar, la utilidad de Bitcoin se vea como un medio de pago, como una divisa más, cosa que ahora mismo yo creo que está bastante en duda, ¿no? Las criptomonedas no dejan de ser un activo más en el que invertir porque al final se compara con el dólar o se compara con el euro, ¿no? Pero no deja de ser, no es todavía una divisa en sí, sino un activo financiero y ojalá y de él se saltó realmente como divisa, ¿no? Una divisa descentralizada y que nos dé más libertad, ¿no? Aunque sí que puedas comprar algunas cosas en Bitcoin, pero la mayoría comerciosa hoy en día, sobre todo, bueno, aquí en España y en muchas partes de Europa, no acepta Bitcoin, ¿no? No puedes ir a la frutería y comprar con Bitcoin, ¿no? Porque no te lo acepta, no te acepta el dueño. Entonces, ojalá eso sí que pasara. Sí, bueno, yo no lo veo como divisa, bueno, tampoco podría la frutería comprar con oro, ¿no? Pero sí que sabemos que el oro es una gran reserva de valor. Entonces, yo lo veo pues exactamente como el mismo uso que tiene el oro hoy en día. Tú no puedes, solo que, claro, el digital no es tan útil, no lo puedes tocar, ¿no? Pero no lo veo como una divisa, creo que hay, o quizás criptomonedas que sean, puedes saber que sean útiles como divisa, pero no como reserva de valor, ¿no? al final la única criptomoneda que tiene fundamentos como reserva de valor, la única que puede tener esa función es Bitcoin, las demás no pueden. Entonces, es lo que te digo, no como divisa, no veo Bitcoin como pagando en Bitcoin, pero sí como reserva de valor, como el oro, pues para tener, si quieres mantener el valor de aquí a 10 años, pues puedes comprar un piso o puedes tenerlo en Bitcoin. Sí, sí, sería curioso salir a la calle y irte a varios comercios, ¿no? No a cadenas, sino comercios de autónomos o de pequeñas sociedades, ¿no? Que puedas hablar con el dueño y decirle, mira, te voy a comprar, no sé, tres sofás, ¿en qué te lo pago? ¿En criptomonedas, en Bitcoin o en oro, ¿no? A ver, ¿solo te puedo pagar en Bitcoin o en oro? ¿Qué prefieres? Sería curioso ver la respuesta, ¿no? del comerciante. Bueno, muy bien, pues nada, te voy a hacer unas preguntas ya para terminar, lo que llamamos aquí la mandíbula del tiburón, ¿vale? La primera es, ¿qué errores has cometido al invertir? Bueno, quizás no hacerlo siempre de manera periódica y sistematizada, así que es verdad que a veces no, pudiendo hacerlo, pudiendo programar la inversión, las aportaciones, por ejemplo, a fondo interesado, sí que he jugado un poquito con el, con la aportación, ¿no? De ahora aporto un poquito menos, ahora aporto un poquito más, especulando un poco, ¿no? Tampoco, tampoco es una gran especulación, pero sí que, sí que me gustaría haberlo hecho de manera más periódica y sistematizada. Al final, uno también cae, ¿no? En esos fallos de emocionales, ¿no? Aunque ya te digo, no han sido grandes cosas, por lo mejor me doy a invertir mil euros ese mes, pues invertía mil doscientos y el siguiente ochocientos, pero, pero bueno, sí, creo que lo suyo es no tener ningún tipo de emoción en ese sentido y dejarlo, dejar aportaciones de manera automatizadas, ¿no? Exactamente, sí. Vale, bueno, te quería que nos des una cifra más o menos, ¿cuál es el total de tu patrimonio actual? Pues ahora, no lo tengo medido exactamente, pero sí que, espero que al final de año llegue a unos ciento cincuenta mil euros o así, ahora está en esa en esa horquilla entre ciento veinte y ciento cincuenta. Muy bien, con veintisiete años, mira, qué bien, eres un caramelito para muchas muchachiejas, ¿no? Bueno, sí, al final, pero al final irse al extranjero y quien se va al extranjero con un trabajo de alta cualificación lo puede conseguir, tampoco soy un caso excepcional, creo que he estado al alcance de muchos con un trabajo de alta calidad. Muy bien, claro que sí. ¿Tienes pareja con la que compartas esto o familiares que estén también en todo el tema este de inversión, les animas a invertir, invierten contigo, lo hacéis de forma conjunta, no sé, cuéntanos un poquito de esto porque bueno, pues intentamos siempre dar respuesta a nuestros oyentes y si hay alguna pregunta que os gustaría que hagamos a los invitados al podcast, pues siempre será un placer hacérselo. qué implicación tiene tu familia con el tema de inversión. Sí, en mi caso, pues en mi familia no se sabía mucho sobre inversión, se decía lo típico de tú invierte en ladrillo y déjate la bolsa y de esas tonterías. Sí. Pero, sí, la verdad que le agradezco mucho la mentalidad del ahorro que había en mi casa y claro, al final el ahorro es la base de todo, la base de la inversión. entonces por esa parte pues no me han no han tenido un efecto de que me hayan enseñado a invertir eso lo he aprendido por mi cuenta y ahora sí que yo le intento echar una mano pues por ejemplo los típicos planes de pensiones que tenían las generaciones antiguas, los típicos planes de BBVA o de empresas de grandes bancos así que son bastante, bastante malos con unas comisiones abusivas pues sí que sí que lo hemos cambiado, lo hemos cambiado de sitio. También a mi amigo le hablamos mucho de estos temas son claro también sí gente joven con ganas con ambición y con curiosidad sobre estos temas entonces sí le he podido echar una mano y la verdad que es súper bien son gente hay gente mucha gente que se queja de que cuando intenta sacar el tema de las finanzas con sus amigos y familiares no lo escuchan en mi caso creo que tengo suerte porque sí han mostrado mucho interés y sí que han tomado acción y ahora están invirtiendo con mis amigos más cercanos y sí que están invirtiendo bastante bien a largo plazo en fondos indesados Muy bien y sí pues yo creo que ah y lo último que sí que le hice creo que el regalo más feliz que se puede hacer a unos sobrinos que es abrirle una cuenta de inversión a largo plazo entonces por esa parte los dos sobrinos que tengo que tienen uno y tres años están cubiertos de cara al futuro ya van a saber un poco cómo va el tema de la inversión Yo también hice eso yo se lo hice a mi hermano para su cumpleaños le dije voy a abrir un fondo y me lo llevé a las oficinas de renta 4 fue un sitio donde él pudiera también darse una vuelta cuando quisiera y empezara le hice una aportación a un fondo y digo bueno pues aquí empiezas a invertir y tómatelo en serio esos son buenos regalos yo le dije como no le decía donde íbamos lo llevaba en el coche y le digo te voy a hacer un regalo americano y decía como que digo sí hombre sí y digo vente y quedé con él y me llevé a una oficina de renta 4 el tío flipaba decía joder macho y digo sí porque los americanos les regalan acciones y fondos a sus hijos y a sus familiares y digo pues tú también ¿sabes? y esa fue la historia del regalo a mi hermano un regalazo un regalazo y además que sí sí que tiene impacto yo creo que de verdad ha mejorado la vida claro ya se empiezan a curiosear un poquito más y saben cómo funciona el tema sí sí creo que está muy bien vale por último te voy a pedir que nos que nos recomiendes un libro un podcast y y un curso uff pues a ver un libro hay mucho hay mucho súper interesante yo creo que el individuo soberano está súper está súper bien fue escrito en 1997 si no recuerdo mal pero lo lee hoy en día en 2023 y sí que sorprende mucho la cantidad de predicciones que acierta y mira que yo estoy bastante contra las predicciones creo que el futuro bastante cierto pero sí que sorprende mucho a quien le guste el tema político y económico yo creo que lo va a disfrutar mucho sí el individuo soberano se llama el individuo soberano vale no lo conocía muy bien lo leeré lo leeré sí yo soy muy muy lector sí muy recomendado vale dime dime sí sí el podcast yo diría a ver hay muchos que me gustan que están muy bien de así no exactamente de finanzas pero yo creo que al final todo todo tiene relación y te va a ayudar también en tus finanzas y te va a ayudar a pensar mejor está Kaizen de Jaime Rodríguez de Santiago es un podcast que trata de muchos temas de cómo funciona el mundo cómo entender un poco mejor el mundo y yo creo que es muy interesante ya te digo no es solo del tema no es exclusivo del tema de finanzas pero sí que ayuda a comprender mejor el mundo y al final pues todo tiene relación con todo entonces sí creo que es interesante Kaiser se llama el podcast vale Kaizen sí con Z Kaizen vale ok y un curso pues por aquí no sabría que recomendarte un curso puede ser tanto bueno que esté arreglado o como un curso de estos que monta la gente y que son de muy buena calidad hay muchos muy buenos sí pues sinceramente no tengo ninguna no se me viene ninguna recomendación a la mente pero sí que tengo sí que le tengo mucho mucho estima a unos cursos que había por YouTube que son en inglés se llama Crash Course que Crash es como curso intensivo sí y ahí aprendí aprendí bastante psicología tiene un curso de psicología bastante interesante y también para los que para los que sepan de los que quieran aprender de economía hay un curso en YouTube que también está en Coursera súper interesante que me lo recomendó me lo recomendó Papa2Fire no sé si sabes quién es no no Papa2Fire está también en Twitter en mi Twitter hay mucho sobre sobre plan de pensión pues se llama el curso es un MOOC de Perry Merlin que se llama Economics of Money and Banking es un curso de la Universidad de Colombia súper interesante es bastante denso ya te digo esto va un poco para la gente que quiera aprender de economía bastante densa pero yo creo que lo van a disfrutar mucho así que le echen un vistazo porque está muy bien muy bien muy bien pues muy buenas recomendaciones y nada vamos a ir despidiéndonos muchas gracias por venir Jesús a ti ha sido un placer una charla muy interesante muchas gracias muy bien pues nada sin más nos despedimos gracias por escuchar Tiburones de Fintuit no olvidéis dar me gusta y suscribiros en el canal de iVoox o Spotify en Spotify darnos esas cinco estrellitas y ya sabéis que dejamos una encuesta y una pregunta para que nos digáis que os parece el episodio que añadiríais rellenar ahí lo que queréis darnos vale nos dais esas cinco estrellitas también que nos ayuda a crecer y nada ya sabéis que estamos en Instagram en Twitter y en Youtube nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión muchísimas gracias y desde Tiburones de Fintuit Jesús y yo nos despedimos que tengáis muy buenas semanas muchas gracias Jesús muchas gracias hasta luego alguna despedida para nuestros oyentes siempre os pido alguna pues nada que se analicen un poco analicen sus gastos que se conozcan a ellos mismos y nada pues a seguir invirtiendo mucha suerte mucho éxito muy bien muy bien dicho pues como siempre decimos ahorro inversión y finanzas personales al poder que se conozcan